Es una ayuda para los padres también, para nosotros como institución es un orgullo poder entregar esto, que Junaed nos considere para estas ceremonias y poder asistir. Y los niños hoy día, si usted los vio, estaban muy felices con sus lentes que ellos escogieron y es un aporte para la familia también, que los lentes son caros. Porque tengo niños que tienen problemas de visión y les cuesta para ver la pizarra, para ver el proyector, entonces ahora se facilita mucho la labor del profesor también. Bueno, porque así mis papás no pueden gastar plata al comprar unos lentes. Bien, porque antes no veía bien, porque yo tengo un problema en el ojo izquierdo, porque me lo tapo y veo todo borroso. Mucho porque a mí me tuvieron que cambiar de puesto para que vea bien, porque estaba la última y entonces no podía ver bien. Ahora veo bien por el lente y porque me cambiaron de puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!